Estamos en comunicación con Agustín Rossi, titular de la AFI. Agustín, Eva Moreira, los saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todas y todos. Agustín, queríamos consultarle acerca de, bueno, estas declaraciones, ¿no?, que insistentemente está haciendo Juntos por el Cambio en relación a que existe una mesa militar en la AFI. Bueno, yo le he respondido a la Comisión Bicameral de Controls de los Organismos de Inteligencia que percibe el diputado Moró, que eso es inexacto, que no existe ninguna mesa militar, que no cumple ninguna función el Teniente General Retirado Milani, que tampoco hay otros militares trabajando dentro del ámbito de la AFI. Y me parece que estamos en un escenario en donde los dos principales diarios, fundamentalmente Clarín y Nación, Clarín y a través de Santoro, y Nación a través de Morales Ola, se tiran arriba de la granada para evitar que explote lo que hoy está explotando, que es la promiscua vinculación que podría existir entre, junto por el cambio, el presidente de la Corte y los grupos mediáticos concentrados en la Argentina. Digamos, ¿no? Entonces de esto es fundamentalmente lo que se trata, porque lo que yo me pregunto es lo siguiente. El pedido de informes que presentaron los diputados de la oposición fue hecho posteriormente a que se conoció el primer grupo de chats de D'Alessandro sobre el agua escondido. La respuesta mía, digamos, lo presentaron en diciembre, fue aprobado, se me elevó a mí dos días antes o tres días antes de Navidad, 22, 23 de diciembre, Nuestras respuestas como AFI fueron el 27 de diciembre o el 26 de diciembre, no recuerdo bien, pero fue antes de que se divulgue el segundo grupo de chats de D'Alessandro. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿por qué no salieron antes? Porque no es casual que Clarín y Nación te pongan en tapa, digamos, ¿no? ¿Por qué no salieron antes y salieron ahora? Bueno, salen ahora fundamentalmente porque el que está involucrado es el presidente de la Corte. Entonces, yo sostengo, hace bastante tiempo que Mañeto, al cual se le atribuye aquella frase que cuando alguien le preguntó, vos querés ser presidente, él dijo presidente puesto menor, en realidad esa frase hay que colectivizarla, hay que pluralizarla. Para Mañeto la política es una cuestión menor. Para defender sus intereses le alcanza con ser, con tener poder sobre el poder judicial y para eso necesita una Corte Suprema adicta al sistema de medios que encabeza, al grupo empresario que le encabeza. De esto es de lo que se trata. Por eso salen a atacarme tan alevosamente a mí con situaciones que no tienen ningún tipo de sentido. Lo he dicho claramente. No es ninguna calificación personal sobre el teniente general Milani. No lo veo desde el mismo día que dejó de ser jefe de ejército. Y eso es en mayo del 2015. Entonces, la Corte Suprema es en mayo del 2015. Hace ocho años que no tengo relación con Milani. Rosy, hay también una estrategia de la oposición de intentar ponerse a discutir el origen de los chats y no discutir de alguna manera sobre la cuestión de fondo que es lo que aparece en los chats, ¿no? Bueno, a mí me parece bien que quieran discutir el origen. Y eso me parece que tiene toda la legitimidad de hacerlo. Ahora, lo que sucede con los chats, que independientemente o no de la legitimidad de su origen, después aparecen otras cuestiones que le dan veracidad, le dan verosimilitud a los chats. Pues digamos, nosotros conocimos los chats sobre el agua escondido. ¿Después qué apareció? Apareció una periodista del diario La Nación, creo que Candela Indy, diciendo que efectivamente la había contactado el juez Cercolini, tal cual decían en los chats. Apareció la fotografía recibiendo a los camaristas, a D'Alessandro, donde los recibía Jorge Rendo y el otro directivo de Clarín en el agua escondido. Ahora aparece este segundo hilo. Entonces, este segundo hilo de chat, este segundo grupo de chat, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por un lado aparece una relación entre el principal operador de la Corte, del presidente de la Corte y D'Alessandro, de situaciones que terminaron sucediendo. Le indica cómo tiene que actuar el bloque de senadores en la Cámara de Senadores ante la discusión del Consejo de la Magistratura y actúa y finalmente el bloque termina actuando de esa manera, tal cual lo indicaba esa comunicación. Le escribe y hace referencia a lo que significa el fallo de la Corte sobre la coparticipación. Finalmente el fallo de la Corte termina saliendo favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una conversación con un señor Dakota, con un señor que dicen que es dueño de la empresa Dakota o era dueño de la empresa Dakota, que tenía la concesión de las grúas, que fue una empresa denunciada, no por nosotros sino por Tarrió, entre otras cuando Carrió era diputada, y hablan de sobres abiertos con dólares, de sobres abiertos con pesos. Hay una conversación con un fiscal, creo que se llama Troncoso, Augusto Troncoso, que es el que finalmente denuncia, o mejor dicho comunica, el accionar del diputado Milman cuando un auto en el que viajaba una señorita, él apareció intempestivamente, cuando todo ese incidente se lo comunica el presidente de la Cámara y eso está en el chat. Entonces, y además hay otra cosa, porque se puede decir muchas cosas en los chats ahora, también es cierto que están los audios, ¿no? Y las voces son las voces de los protagonistas, ¿no? Agustín, ¿qué tal? Lo saluda Julián Saúl. En relación al posicionamiento que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires, hay trascendidos, no sé, usted hablaba de Clarín La Nación en cuanto a sus tapas, de que son los que le están pidiendo a Horacio Rodríguez Larreta que no lo corra a D'Alessandro de su cargo. ¿Usted cree que esta presión que tiene sobre Horacio Rodríguez Larreta también marca el poder que tiene el Grupo Clarín sobre determinados políticos? Estamos en presencia de un suprapoder, o Cristina lo llama poder paralelo, a mí me gusta más el concepto de suprapoder o de mafia, que en realidad, digo, es un suprapoder porque condiciona la vida de los argentinos, toma decisiones en función de sus propios intereses y condiciona la vida de los argentinos. Entonces, un día decidió que era inconstitucional que el servicio público de Internet, de televisión por cable y de telefonía celular sea declarado servicio público esencial y por lo tanto con posibilidad de ser regulado y entonces eso no pudo ser y siguieron aumentando las tarifas como ellos quisieron. Hay un juez que te mete cautelares y con eso te aumentan, te genera para habilitar importaciones y con eso te genera un desequilibrio en las reservas del Banco Central. Hay un tribunal que la proscribe a la vicepresidenta de las naciones. Bueno, entonces estamos en presencia de todo eso. Obviamente que hay un sector político que debería ser independiente de esas presiones corporativas pero que ha elegido otro camino, ser una expresión sin mediar de los intereses de ese sector corporativo. A mí no me conta esto que ustedes me dicen, tampoco me conta en forma positiva ni tampoco tengo elementos para desmentirlo. Ahora, lo que sí es cierto es que estamos enfrentando a un suprapoder que es el que acabo de describir claramente y en donde obviamente la oposición juega su rol. Rosy, el presidente está reunido con los gobernadores en la Casa Rosada para impulsar el juicio a la Corte. Dos preguntas. ¿Qué le parece esta iniciativa de Alberto Fernández? Y por otro lado, si no cree que debería estar Omar Perotti en esa reunión. Bueno, en primer lugar, yo avalo la decisión que tomó el presidente. Me parece que es importante que se debata esto en el ámbito de la Cámara de Diputados. Que inclusive que pueda ir los miembros de la Corte, no sé si se dará el pedido juicio político solamente para el presidente o para el resto de los integrantes, a explicar y a defenderse. Claramente, yo digo, para tomar dimensión, digamos, no hablábamos del juicio político a la Corte con seriedad desde la época de la Corte menemista, de la Corte de la mayoría automática. Desde ese momento no hablábamos en este sentido, digamos, ¿no? Así que claramente que estoy a favor de la posición del presidente de la nación y espero que tenga la mayor cantidad de gobernadores acompañándolo. Que el gobernador de mi provincia no esté, para mí, no es una sorpresa. Obviamente que estoy en desacuerdo. Yo ya lo había dicho que el gobernador Perotti estaba jugando otro partido, mirando otro canal. Lo dije cuando lo enfrenté en las elecciones primaria para ser candidato a senador. Lamentablemente, muchas de las cosas que yo dije en ese momento, en su edad, que muchas veces fui criticado por tomar esa decisión, hoy se están claramente verificando. Rosy, le agradecemos estos minutos con la radio de las madres. Bueno, muchas gracias. Que sigan ustedes bien. Adiós.